Hola a todos chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo Se trata de una, de otra belleza más De Marui Esta vez es su G18C ¿Qué vamos a decir de esto que no sepamos ya? Si es que es una maravilla Vamos a abrirla Levantamos la cajita Una tira de espuma Bueno, es la pistola que mejor viene embalada Pero, tampoco pasa nada, ¿no? Una instrucción de cómo llenar los cargadores Mmm... No sé, yo ya sé cómo llenar los cargadores Sinceramente, fuera Manual de instrucciones, tampoco me lo voy a leer Pero bueno, viene lo típico siempre Así que, fuera Y viene nuestra G18 Una G18 Que para los otros modelos que hay de Marui De pistolas, viene un poco mal presentada En mi opinión, ¿vale? Viene un poco cutre, un poco pobre la caja Pero Como lo que nos importa lo que hay dentro de la caja No pasa nada Vamos a quitar el chismito del hop-up El tirantito, esto es afuera El cargador Y aquí hay unas bolas de muestra Levanta la chismita esta Bolas de muestra Unas chismitos para el cargador Y una varilla limpiadora Lo típico que traen todas las Marui, ¿vale? O sea, no hay nada nuevo Me meto un poco de gas a esto Para probarla Porque este modelo tiene algo muy chulo Y es que tiene tanto semi Como full auto Entonces, ese full auto Hay que ver como suena Quitamos el chismito de naranja Este de las narices Vale Cargador dentro Amartillamos En semi Es una maravilla No digo más A ver el full auto Me meto un pelín de gas Porque esto no me gusta mucho Quiero un poquito más Siempre quiero más Es que siempre quiero más No se puede Ah, eso ya es otra cosa Sí, eso ya es otra cosa Vale Qué bonita Lo malo de esto es que En cuanto lo vayas a meter cuatro veces Ya se están a dañar enteros Porque son mates Y demás Y en cuanto rocen un poquito Se rayan enteros Pero bueno Que está para usarlo No pasa nada Vamos a ver la pistola Está hecha en ABS ¿Vale? O sea, a partir de la base De que esto es todo ABS La pistola El modelo real es igual Con lo cual Ay, yo quiero una Glock metálica Tú eres tonto No deis más vueltas Bien Vale, vamos a empezar La parte superior Está muy chula La verdad O sea, viene aquí cortada Muy, muy, muy chula A mí esto me encanta Y con el cañón externo estriado Micro cortado Para, bueno En el modelo de Airsoft Para nada En el modelo real Pues para ventilar el cañón Me parece un token Muy chulo Sinceramente ¿Vale? A la vez que elige un poquito Más la gorredera Aunque al ser ABS Pues no te vas a quitar nada Pero bueno Está ahí Vale En el El chismito No es como se llama el chismito este Viene los marcajes de Glock De 9x19 Es el calibre que utiliza La Glock normalmente En el otro lado Vienen unos marcajes chinos Del número de serie y demás Junto con otros números de serie Debajo en la gorredera Marcajes de Los robados de Marui siempre De Made in Japan Tokio Marui Bla 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 En el otro lado Para el número de serie Viene Glock Los marcajes de Glock 18C Austria 9x19 Lo típico ¿Vale? O sea Los marcajes correctos de Glock Que tan prohibidos están en Estados Unidos Y tanto nos gustan aquí a nosotros Vale Miras Son Las típicas miras blancas de toda la vida ¿Vale? O sea Estas miras Que no hayas jugado a Battlefield O a World Duty Creo que también estaban Si has jugado a Battlefield Las conoces Te lo digo yo Vale Unas miras muy chulas La verdad Están muy chulas ¿Vale? Rally inferior para linterna No me voy a quitar el gusto De ponerla Sinceramente Ya que la tenemos La ponemos Me encanta llevar la pistola Con linterna Las cosas como son El Ballcat Está en este lado Solo es de un lado ¿Vale? No están los dos Cuando te quedas sin munición En la pistola Se levanta Y se pide a la corredera Como en todas las regadas Blueback ¿Vale? Y más siendo Marui Eso está ahí Liberas Y a su posición normal El chisme de Semi O auto Lo tenéis aquí ¿Vale? Semi arriba Auto abajo Está algo durito Pero bueno Prefiero que sea así Que si no estás jugando En semi Bla, 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 bla Cambia auto sin darte cuenta Y al que entre Lo acribillas Y no es plan ¿Vale? O sea, hay que tener la pistola Con cabeza Todo lo que se pueda Vale El gatillo Es muy curioso ¿Vale? Ese gatillo es muy curioso Cuando os dais cuenta Aquí Está atrás Una vez la mantilláis Toma su posición normal El gatillo Si os fijáis Tiene un Pequeño saliente Ese Pequeño saliente Es el único seguro Que tiene la Glock Ahora mismo ¿Vale? Tiene Dejarme explicarme Tiene otro seguro Aquí debajo Esa plaquita metálica La muevemos para atrás Y ya no dispara Para mí eso Es un seguro absurdo Sinceramente ¿Vale? Eso me parece patético Y ridículo Porque en cuanto lleves Una linterna Como llevo yo por ejemplo Ese seguro Es inútil Con los guantes No llegas a ponerle A quitarlo Ese seguro es de risa A mi forma de verlo ¿Vale? Al que le guste Y se ponga a maniobrar Con Eca Cada vez que lo pone Lo quita Ole su polla Yo no lo voy a hacer El gatillo Si no tocas El centro No Te deja dispararlo Es una especie de seguro Es el único seguro Que tiene la Glock Ahora mismo Cuando la martillas Cuando la tienes cargada ¿Vale? Si tocas el lateral No Si tocas el centro Dispara Es el único que hay Así que Es uno de los puntos negativos Que le pongo ya a la Glock Que me gusta a mí Siempre que le meto Una pistola en la funda Poner seguro Y guardarla La saco Lo quito Y encaro Pero que no tenga seguro Bueno Me echo un pelín para atrás Pero tampoco pasa nada Liberador del cargador En un solo lado Solo es para En el lado izquierdo Bueno Tampoco pasa nada ¿Vale? O sea Para agarrarte la mano Y no se te resbalde la pistola Las cachas igual El grip este Me encanta a mí Con la mano de los dedos Es súper cómodo ¿Vale? Es muy muy cómodo Y me gusta la Glock Este pequeño detallito Que tiene aquí Esto parece una tontería Chavales Es comodidad Pura y dura ¿Vale? Tienes la Glock puesta Los dedos El dedo dentro Es súper cómodo Descansa ahí tranquilamente Cuando quieres ir al Liberador del cargador Le das Un problema con el cargador Estos cargadores Cuando vienen nuevos Luego ya Creo que sí Vienen nuevos Si pulsas Tarda en caer Dos siglos ¿Vale? O sea Tarda en caer Antes incluso Que la he estado Togateando un poco Según me ha llegado Tenía que meter el dedo Y tirar de él Para afuera ¿Vale? Es un poco de uso En cuanto Sacáis el cargador 50 veces Ni eso Tocáis El cargador va afuera ¿Vale? Pero al principio Os va a costar sacarlo Tenerlo en cuenta No es un problema No es un problema Que el visor Venga mal Si no es un problema Que hombre Hasta ahora es un pelín de uso Porque los cargadores No son tan suaves Como deberían ¿Vale? O sea no Tiene más A veces que se queda Pillando todavía Le cuesta salir Pero bueno No le podemos hacer nada Por nada Una pistola muy chula El único que pega Al que no le guste La forma cuadrada De la Glock Pues que no se la compre Básicamente Esto es cosa de gustos ¿Vale? Es Marui Al que se la compre Va a estar encantado Al que no Pues se compre otro modelo Hay modelos para aburrir Así que no hay problema No hay problema De verdad Eh Pongo más que decir Esa pistola La verdad Una auténtica pasada Lo de siempre Para novatos Sí Vamos a ver Marui Yo lo recomendaría Para todos los públicos ¿Vale? Es una pistola Que a un novato Le va a hacer feliz Le va a hacer sonreír Como un enano Es una pistola Que a un tío Que va jugando Dibujando ya tres años Me va a hacer sonreír Como un novato Cada vez que la cojo Una pistola Que me encanta Me disfruto con ella Cada vez que la utilizo Es como siempre La cantidad de dinero Que te quieras gastar en ella No son pistolas baratas Ya lo sabemos todos Pero son pistolas Que sí Que merecen la pena Mi forma de ver De mi parecer Ahora cada uno es como es Y piensa como piensa Yo prefiero gastarme 100 euros más De una Glock 18 De KJW De lo que sea A una Marui Antes de comprarme Otro chaleco Sinceramente ¿Vale? Porque el chaleco Es una pieza de equipo Que está ahí La Glock Es con lo que verdaderamente Juegas Y con lo que verdaderamente Te diviertes Bueno la pistola En este caso ¿Vale? Es con lo que verdaderamente Te diviertes Y te echas unas risas Entonces Allá cada uno Yo sinceramente La recomiendo Para todos los públicos Es una pistola preciosa Una pistola que va súper bien Y que la única pega que tiene Es que no tiene un puñidero seguro decente Pero bueno Como de verdad no lo tiene Este tampoco lo tiene Uy El marcaje de Glock Aquí abajo chicos Este sí que mola Y los marcajes de Glock Como están prohibidos en Estados Unidos Fuck yeah Aquí los podemos tener Mola mucho Una goza de pistola Y hasta la próxima chicos